Buenas a todos, en mi anterior vídeo os mostré cómo instalar un kit todo en uno de refrigeración líquida y como os adelanté ahora llega el momento de comprobar cuál es su rendimiento y hasta qué punto se nota la diferencia respecto a la refrigeración que ofrecía el disipador de stock. Precisamente la razón de querer cambiar la refrigeración es que con un Ryzen 3600 y el disipador de serie se estaban alcanzando unas temperaturas bastante elevadas por lo que para ver la diferencia primero haré unas pruebas con el disipador de stock y luego con la refrigeración líquida. Y es simplemente con el pc encendido sin tener abierto ningún programa la temperatura del procesador está rondando los 44 grados algo que si bien no es exagerado si es un tanto alta teniendo en cuenta que la computadora está casi recién encendida y no está operando en nada aparte de el windows y los programas que se ejecutan al inicio y de hecho como veis para hacer estas pruebas he quitado incluso hasta el fondo de escritorio para que los datos sean lo más precisos posibles. Por cierto si alguien se lo pregunta el programa que uso para monitorizar la temperatura es el Corten y en mi canal tenéis un tutorial de cómo descargarlo y aprender a configurarlo por lo que os dejaré el link en este vídeo. Ahora vamos a pasar a una prueba algo más exigente renderizando una imagen y como veis a pesar de partir de una temperatura de 44 grados en un segundo se ha disparado por encima de los 70 grados ahí está 77, 78 grados se mantiene 78 grados 79 grados 80 grados 81 grados y aquí ya terminado vuelve a bajar la temperatura como vemos es una temperatura altísima todo lo que sea por encima de los 70 grados ya es preocupante pero si llega a 80 es muy preocupante fijaros también a qué velocidad se refrigera de nuevo el procesador ya que eso después también lo compararemos con la refrigeración líquida pasamos ya otra prueba aún más exigente renderizando un vídeo que es una de las tareas que más aprovechan el uso de todos los núcleos del procesador y por lo tanto que más lo van a sobrecalentar fijaros que a pesar de que apenas lleva unos segundos renderizando ya la temperatura se ha puesto en los 82 83 grados lo que es bastante exagerado si continuamos renderizando vemos que incluso sigue subiendo algo más ya ronda a los 84 85 grados por lo que ni siquiera voy a completar esta prueba ya que ni me merece la pena dejarlo más tiempo y aunque amd indica que la temperatura máxima a la que puede llegar el ryzen 3600 es de 95 grados eso no significa que a estas temperaturas el procesador no esté sufriendo bastante lo que pueda cortar su vida útil yo creo que ya con esto tenemos una idea de lo que el disipador de stock está consiguiendo refrigerar el procesador el cual como estáis viendo en estas imágenes es un disipador bastante simple que se queda muy justo a la hora de mantener la temperatura a niveles óptimos en este punto quiero decir que también pensé en poner un disipador de aire mejor lo que seguro igualmente mejoraría las temperaturas aunque al final he preferido optar por la refrigeración líquida siendo este modelo el kit hidrus v2 120 el más barato que encontré por lo que tampoco es que espere milagros pero vamos a ver de qué es capaz os recuerdo que en mi vídeo anterior que también os dejaré el link por aquí tenéis el unboxing y el proceso de montaje si queréis ver cómo fue la instalación de forma detallada ya con la refrigeración líquida instalada al abrir el corten nos llevamos la primera sorpresa ya que ahora con el pc recién encendido la temperatura del procesador es de sólo 34 grados lo que es bastante frío sobre todo teniendo en cuenta que yo vivo en una zona cálida por lo que la temperatura ambiente ya de por sí suele estar normalmente rondando los 24 grados o más posiblemente si la temperatura ambiente fuera algo menor imagino que se conseguiría que el procesador ahora estuviera sobre unos 30 grados además recordemos que con el disipador de stock la temperatura en esta misma situación era de 44 grados aunque ahora comenzamos la prueba de fuego para ver qué temperatura alcanza el procesador cuando estemos ejecutando una tarea exigente y como la otra vez empezamos renderizando una imagen como veis partimos de 34 grados por lo que vamos a ver hasta dónde llega recordándoos que con el disipador de stock se alcanzaron los 81 grados de máxima la temperatura suba 65 66 67 68 grados parece que se queda estable a 68 grados aunque vamos a esperar a que termine todo el proceso si bien ya la diferencia es abismal porque de 81 grados al disipador de stock ahora 68 grados ha habido un pico 69 pero rápidamente ha bajado a 68 grados otra vez 69 y ya acabado el proceso de los 68 69 grados de ahora a los 81 de antes son más de 10 grados de diferencia y todo lo que sea mantenerse por debajo de los 70 grados está perfecto ya que es una temperatura muy óptima para un procesador en los casos en los que está a pleno rendimiento y que se aleja bastante de los 95 grados de máxima que el fabricante ha indicado además fijaros una vez concluida la tarea el procesador ha vuelto a regular la temperatura muy rápido a los 34 o 35 grados del comienzo por lo que la refrigeración líquida no sólo está controlando muy bien la temperatura máxima sino que igualmente vuelve a recuperar muy rápido la temperatura del procesador en reposo pero aún nos falta la prueba de renderizado de vídeo la cual antes ni siquiera pudimos concluir ya que el procesador estaba alcanzando los 55 grados apenas nada más comenzar por lo que preferir detenerla así que vamos a ver qué conseguimos ahora con la refrigeración líquida como vemos el renderizado acaba de comenzar y de momento la temperatura se sitúa en unos 66 67 grados nada que ver con los más de 80 grados que nos estaba dando el disipador de stock aunque esta vez si voy a dejar que el vídeo se renderice por completo para asegurarnos de a qué temperatura llega cuando el procesador está un buen rato trabajando a su máximo rendimiento iré adelantando el vídeo para no haceros esperar y como veis ya va al 60% de renderizado y tras casi 8 minutos aún no se ha sobrepasado en ningún momento los 70 grados que es el objetivo que quiero conseguir para quedarme satisfecho con esta nueva refrigeración aún así vamos a esperar hasta el final para ver si la temperatura aún puede aumentar según van pasando los minutos ya estamos casi al 95% con más de 12 minutos renderizando y sorprendentemente la temperatura no sólo no ha seguido subiendo sino que incluso ha bajado algún grado más y ahora está 67 si bien os comento que el ventilador del radiador está en este momento girando muy rápido por lo que imagino que eso está consiguiendo bajar la temperatura del líquido refrigerante con bastante eficacia para que cuando vuelva a pasar por el procesador puede atrapar rápidamente todo el calor he acelerado la imagen para ir rápidamente hasta el final y tras algo más de 14 minutos el proceso ha finalizado siendo la temperatura máxima alcanzada de 69 grados por lo que a decir verdad es incluso mejor de lo que esperaba ya que pensaba que se iba a llegar a los 70 grados en algún momento además vamos a seguir grabando para ver con qué velocidad disminuye la temperatura ahora que el proceso ha terminado y parece que vuelve a bajar muy rápido en apenas unos segundos ha pasado de los 69 grados a ponerse otra vez en sólo unos 34 grados de hecho me sorprendido bastante porque ahora se ha puesto en 33 grados que es incluso inferior a la temperatura del pc cuando la miramos en reposo aunque imagino que esto sucede porque el ventilador de radiador aún estaba girando algo más rápido de lo habitual y eso también ha conseguido bajar a algún grado más la temperatura así que la conclusión es que me ha merecido la pena este cambio del disipador de stock por un kit de refrigeración líquida ya que me preocupaban bastante las temperaturas que se estaban alcanzando cuando realizaba una tarea que aprovechaba toda la capacidad del procesador sobre todo teniendo en cuenta además que este pc pasa muchas horas al día encendido y el cambio en la refrigeración era casi obligatorio en vuestro caso no dudéis en revisar la temperatura del pc cada cierto tiempo y aunque no siempre es necesario mejorar la ventilación si es conveniente realizar un mantenimiento regular tanto a la hora de mantener limpio el disipador y los ventiladores como un caso necesario renovar la pasta térmica aunque por lo general como ya comentado mientras consigáis mantener temperaturas por debajo de los 70 grados incluso a pleno rendimiento todo debería ir bien hasta aquí el vídeo espero que esta información os haya sido útil si es así podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros por favor Gracias.